¿Qué tal queridos amigos? Qué gusto volverlos a saludar en estos primeros días del año 2019. ¿Y cómo les va en sus proyectos? ¿Cómo han estado? Qué gusto volver a saludarles. En esta ocasión vamos a platicar nuevamente sobre el más poderoso instrumento que Dios nos ha dado para proteger, para guiar, para fortalecer nuestra vida personal y familiar, el poderoso instrumento de la oración. Y en esta ocasión vamos a platicar con ustedes acerca de los enemigos más importantes que tiene para que tu oración pueda eficazmente ser contestada. Bienvenidos a su programa Un Momento de Paz. En esta ocasión tenemos un invitado también muy especial, el ingeniero Daniel Pérez de la Fuente. Bienvenido, Daniel. Gracias, Pastor. Gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias. Este programa habla, conversamos sobre la oración y su poder. Dios nos ha dado este instrumento maravilloso. Tú has experimentado la oración. Para ti, ¿qué es la oración? Cuéntanos algo sobre la oración, Daniel. Bueno, la oración es un desahogo para mí. Tiene varios matices, pero uno de los que más he podido experimentar es el desahogo, es el liberarte de una carga, es el gancho que te puedes agarrar en el momento en que ya nada tienes a la mano, porque te sientes solo, te sientes indefenso, te sientes sin ninguna fuerza para poder hacer algo por las cosas contrarias que te vienen hacia ti. O sea, es, digamos, el recurso más poderoso que tienes como persona, como familia, al alcance que es eficaz, que es rápido y que realmente es sumamente necesario y que viene justo en los momentos que más lo necesita. Así es, y puede ser que no haya una contestación inmediata para la oración, pero ya el simple hecho de hacerla es liberador, es ayuda como persona, como ser humano, porque a veces dice uno, esperas un rayo de luz, esperas que algo suceda, pero no realmente alguna señal, pero no hay necesidad de eso. O sea, simple y sencillamente el hecho de exteriorizar lo que uno tiene, el problema que uno lleva en ese momento o la situación por la que uno está cruzando, ya es bastante ayuda a la oración para que uno se sienta mejor. Claro que sí. ¿Tienes alguna anécdota de cómo Dios ha obrado eficazmente a través de la oración en tu vida? Hay varias, hay varias. La que más me ha marcado quizás es la de mi mamá, cuando la noche que estábamos tranquilos, sin problema, yo vivía acá en Montemorelos, mis papás viven en el sur, y cuando me avisaron de que ella había sufrido un infarto y estaba hospitalizada, eran como las 11 de la noche, y pues qué impotencia, porque a esa hora ni para salir corriendo, no viajar 2.500 kilómetros en auto, o sea, no podía hacer nada. Entonces lo único que te queda ahí es orar y pedir que suceda lo que tenga que suceder y que tengas la capacidad para poder asimilarlo y afrontarlo, porque no puedes pedir, sálvala porque no sabes los planes de Dios. Es muy difícil decir, sálvala y los planes de Dios sean otros. Mejor es, Dios dime tus planes, hazme entenderlos y permite que yo pueda comprenderlos a como deben de ser. Y mal que vienes, ese tipo de oración te reconforta, y cuando ya al día siguiente, porque los problemas generalmente vienen de noche, y la oscuridad y los problemas como que son muy buenos compañeros, y son, pues para uno es pesado. Igual me recuerdo la vez que Jesús oró en el monte, que decía que era de noche y que se sintió solo, se sintió abandonado igual, así se siente uno. Pero ya que amanece y que uno comienza a ver cómo viene el día nuevamente y ya las noticias cambian, ya las noticias toman otro matiz, ya es mejor. O sea, realmente cuando la oración cumple ciertas condiciones, entonces se ve la eficacia de la oración. Así es. Digamos que es el instrumento que Dios nos ha dado para poder fortalecernos, guiarnos y protegernos. En el mundo donde hay tanta violencia, dolor, sufrimiento, incertidumbre, opresión, injusticia, ¿cómo caminar sin ese instrumento? Ese realmente sería muy, muy difícil en la vida. Pero entonces, para orar eficazmente, en la Biblia se revela una ciencia de la oración. Y uno de los puntos importantes que debemos considerar como enemigo de una oración eficaz es orar por razones equivocadas, como tú lo has mencionado en tu testimonio, en tu historia. La Biblia dice en Santiago 4.3, Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastarlo en vuestros placeres. Exactamente. O sea, es una oración equivocada. Tenemos que tener en cuenta que, como seres humanos, somos egoístas. Indiscutiblemente, en mayor o menor grado, pero somos egoístas. Y a veces nuestras peticiones se enfocan en mi bienestar inmediato. Sin saber si estoy realmente perjudicando a los demás. O que no tomas en cuenta las consecuencias eternas de tu visión, ¿verdad? Siendo más profundos de eso también. ¿Verdad? Eso quiere decir que, como un padre amante celestial, Dios no nos concede necesariamente todo lo que le pidamos en oración. Exactamente. Porque tiene que haber alguna razón correcta por la cual orar, ¿no es cierto? Así es. La segunda razón o enemigo que podemos tener es orar mientras se practica un pecado. Fíjate, qué interesante que hay, habemos personas que a veces oramos sabiendo conscientemente que tenemos un pecado oculto o público. Consciente o, digamos, de alguna manera te das cuenta de que no andan bien tus caminos. Dice la Biblia en Salmo 66, 18. Es muy interesante porque yo al reflexionar en esto, Daniel, yo pienso que lo que deberíamos hacer en primera instancia es confesar nuestro pecado. Porque la Biblia dice que son los pecados los que nos separan de Dios. Y entonces la oración, si queremos juntarnos a Dios en unidad y propósito, entonces necesitamos eliminar ese obstáculo primero. Pero como no podemos, lo primero que tenemos que hacer es pedirle a Dios que remueva, que nos dé la fuerza. La guía, en primer lugar, la inteligencia para reconocer. Y a veces hay la incertidumbre de no saber si lo que uno está haciendo está bien o está mal. Ese puede ser un motivo de oración realmente. Pedirle a Dios la guía y la dirección principalmente de hacia dónde están mis planes, hacia dónde están mis proyectos. Y si en su mano están, adelante. Y si no, bueno, que también me indique aquí no pasa. Claro que sí. Eso nos lleva a un tercer enemigo, que es precisamente orar sin querer siquiera escuchar la voz de Dios. Eso es un asunto. Es decir, no queremos saber cuál es la voluntad de Dios, como tú has mencionado. Más que nada es decirle a Dios, voy a hacer esto y ahí te voy, ¿no? Ese tipo de oraciones. A prueba lo que yo voy a hacer. A prueba lo que voy a hacer, ¿no? ¿Y cómo debería ser la oración entonces? No, señor, tengo este plan, tengo esta necesidad, tengo este deseo. Guíame, ayúdame a saber si es correcto o no a dónde voy. Muy bien. Es muy interesante que la Biblia dice en Proverbios 28, 9. El que aparta su oído para no oír la ley es su oración abominable. Así es. O sea, es como decirle a Dios, quiero que hagas lo que yo te diga. Pero no quiero escucharte. No me dirijas. Me dirijas, ¿no? No, no quiero saber de ti, pero sí hazme esto. Como que hay una incongruencia muy grande porque la oración, el principal propósito de la oración es que Dios te guíe, Dios te proteja. Dios te puede dar fortaleza para hacer lo correcto en este mundo de incertidumbre, ¿no? Se me viene a la mente una comparación, ¿no? Es como cuando van a pintar un vehículo. No van a pintar algo oxidado, algo que está no preparado para pintura, sino al contrario, tienen que lijarlo, tienen que quitarle las impurezas y luego la pintura. Lo mismo es con la oración. Uno no va a llegar a pedir con oración. Revísteme tu espíritu si realmente no tienes ni idea de qué es el espíritu que estás pidiendo. Exacto, por eso es tan importante pedirle a Dios que te revele su voluntad en el estudio de su palabra, ¿no es cierto? Que viene revelada, sin duda. Queridos amigos, pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales que están pasando en estos momentos en la pantalla y también al WhatsApp 826-114-1555. Gracias. Y mira, es muy interesante que a veces oramos y no creemos que Dios pueda contestar la oración. Entonces, esa oración es en vano. O sea, podemos orar. ¿Por qué motivos orar y no creer que Dios va a contestar la oración? La salud se me viene a la mente. Puede ser. Sí, hemos escuchado de muchas personas que han recobrado la salud o han recuperado parte de ella y con simple y sencillamente intervención de la oración. De la oración. Pero cuando uno ora, entonces tiene uno que colocar la fe de que esa es la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Exactamente. Para que no dudemos. Porque así precisamente dice la Biblia en Santiago 1, 6 y 7. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a una ola del mar, movida por el viento y echada de un lado a otro. No piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Muchas veces oramos por compromiso. A veces oramos realmente por rutina. Porque tenemos que orar en la mañana, en el día, en la comida y en la noche. Y esa oración se vuelve una letanía, como un rezo que se dice por rutina. Pero no lleva un significado que pudiéramos colocarle en ese rezo, ¿verdad? Seguía yo los momentos de la oración y realmente no hay ningún momento especial. Cualquier momento es indicado de la oración. La oración más bien tiene que ser la necesidad de cada quien a cómo lo mueve para orar. Muchos oran por los alimentos y algunos decían, ¿pero por qué oras por la comida? O sea, si no, pues es que tú no sabes. Para agradecer, ¿no? Agradecer. Y aparte tú no sabes si posiblemente esta comida trae un bichito por ahí. Simple y sencillamente no me va a caer bien. Y si oro, pues simple y sencillamente Dios va a decir, vete bichito, hazte para acá. O te dispones, ¿verdad? Y todo tu sistema del cuerpo te prepara para recibir con gratitud esa comida, ¿no es cierto? Que ayuda para la fisiología de los alimentos. Fíjate, Dani, queridos amigos, hay un quinto enemigo muy poderoso que necesitamos afrontar para que la oración nuestra sea eficaz. Orar sin que Dios sea una prioridad en mi vida. Eso es otro. Dice la Biblia, Oh, hijo de hombre, estos hombres han erigido sus ídolos en sus corazones y han puesto delante de sus rostros aquello que les hace caer en la iniquidad. ¿Habré yo de ser consultado por ellos? O sea, muchas veces podemos caer en la, digamos, el mal hábito de orar sencillamente a Dios, pero colocando nuestra confianza en otra cosa que no es Dios. Y eso, pues es una ofensa para Dios, ¿no es cierto? Y puede ser que otras entes espirituales que escuchen tu oración te contesten la oración, pero serán entes espirituales que no te llevan a la vida eterna, que no te llevan a la santidad. Te pueden llevar precisamente a la gratificación propia y te lo pueden dar. La Biblia menciona que el príncipe de este mundo, Satanás, está gustoso. Tiene potestad sobre muchas cosas. Tiene potestad sobre muchas cosas. Y si tú le pides a él algo, puede que te lo conceda, pero no será algo que te lleva a la vida eterna. Hay que tener cuidado, si es cierto, con eso, porque hoy en día hay muchas, muchas programas de televisión, programas de radio, anuncios, todo lo que usted se pueda imaginar, que te guían a una vida espiritual, pero sin Dios. O sea, no mencionan en ningún momento a Dios. Te dicen ora, medita, haz muchas cosas que parecieran ser parte de una religión, de una fe, pero no tienen nada realmente adentro. Es simple y sencillamente el puro acto de, pues, te sientas, meditas horas, pero no tienes realmente un punto y un objetivo final. Es incompleto, ¿no? Es incompleto. No es pleno en todo. Fíjate, el sexto enemigo es orar con hipocresía. La Biblia dice, cuando oréis, no seáis como los hipócritas, dice Jesús, que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Es duro, es fuerte esta aseveración, ¿no? Orar con hipocresía. O sea, no porque tengas el interés de que realmente Dios te conteste, sino porque tienes el interés de que los hombres te vean, te aplaudan o digan cosas buenas acerca de ti, ¿no? Pero nada más no caer en el hecho de que hay tipos de oración. Está la oración personal, que pues esa es individual y es casi algo muy propio de uno y privado. Pero está también la oración grupal, en donde si me congrego en la congregación, con la iglesia o con los amigos, si se da la oportunidad, bueno, aprovechar la oportunidad de orar. Y no confundirnos ahí porque dicen uno, no, pues es que yo no oro con ellos porque es en público y no, no, no. No, no tiene que ver eso. Porque la hipocresía puede ser privada o puede ser pública, ¿no? Exactamente. No se combate la oración pública. Tiene su lugar. Gracias, amigos, por mandar sus pedidos de oración a nuestro número telefónico en WhatsApp, 826-114-1555. Mándenos sus pedidos de oración, sus testimonios. Díganos de dónde nos escriban, escriben. Y, por favor, comparte algo de tu experiencia en la oración para que todos nosotros podamos alabar el nombre de Dios por esa oración que Dios te ha contestado o que nos unamos en oración para que Dios pueda, de alguna manera, ayudarte en ese pedido de oración, ¿no? Qué interesante es que hay mucha ciencia en la oración que precisamente conocemos a través del estudio de la Biblia. El séptimo enemigo más poderoso para una oración eficaz es orar sin haber perdonado. Como que cuando no perdonamos, se produce una obstrucción en nuestra relación con Dios, en nuestra comunicación con Dios. Cuando hay resentimiento, amargura, menosprecio a otras personas y oramos, el corazón sensible de Dios conoce inmediatamente que esa oración tiene otros motivos y hay un obstáculo muy grande para que realmente sea contestado esa oración. Dice la Biblia, Y cuando os pongáis de pie a orar, si tenéis algo contra alguien, perdonadle. Fíjate qué interesante, dice que si tú vas a orar y te acuerdas, te das cuenta, al hacer un examen de conciencia que tienes un problema con tu prójimo, inmediatamente debes tú perdonarle de todo corazón. Pero también al revés, dice, Dice, por tanto, si has traído tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, ya no tú contra tu hermano, sino tu hermano contra ti, dice que deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve allí y ofrece tu ofrenda. También se puede pensar que tu ofrenda es lo que pronuncian tus labios en oración. Así que es muy interesante que debemos perdonar y saber que nos han perdonado, o sea, que no tenemos... Y lo importante es de que queda la puerta abierta, o sea, no se te cierra la oportunidad, sino simple y sencillamente ve y arregla lo que tienes pendiente para que puedas continuar, porque si no, lo que hagas no va a funcionar, no va a... Algo va a estar ocurriendo, ¿no? No va a funcionar. Y esto te lleva a una reflexión muy grande de tu vida. O sea, tienes que ponerte en el cauce divino, digamos, en cierta manera doblegar y humillar sencillamente tu voluntad para que Dios actúe en tu vida y te alinee. Con razón Jesús dijo que si pedís algo en su nombre, Él lo concedería. Porque orar en su nombre quiere decir con su espíritu. Exactamente. No es nada más ponerle el título al final en el nombre de Jesús, sino es con el espíritu, los motivos de Jesús. Y esos motivos solo los puede instaurar en el corazón el Espíritu Santo. Cuando la persona accede a entregar su voluntad a la voluntad de Dios, la voluntad débil, limitada, frágil del ser humano, se hace omnipotente porque está basándose en la voluntad de Dios, no en la de los hombres. Esa es la ciencia de la oración en la Biblia. Qué bueno, ¿no es cierto? Sí, no, es como los... Me recuerda, a veces se me viene a la mente algo que cotidianamente quizás las personas que nos ven puedan asociar mejor es... Cuando alguien va a un grupo de esos alcohólicos anónimos, lo primero que le dicen es, bienvenido porque has aceptado que tienes un problema. Y la oración no está muy distinta de eso. Uno va a recurrir a la oración cuando uno acepte que tiene un problema, que tiene una necesidad. Cuando tengo una necesidad, siempre, pero a veces somos tan incapaces de hacerla, exteriorizarla, que ahí la llevamos y somos tan fuertes que decimos, no, no lo necesito, no lo necesito. Pero cuando reconocemos que necesitamos de Dios, nuestra oración comienza a funcionar igual. Exactamente, nos ponen en sintonía con la omnipotencia, ¿no? Sí. Y todo es posible para Dios. Así es, exactamente. Muy bien, nos han llegado algunos pedidos de oración, algunos saludos. Tengo acá de la familia Castellanos Rodas. La familia Castellanos Rodas vive en Houston, Texas. Pide que ore por su proyecto financiero. Claro que sí, la familia Castellanos estará en nuestras oraciones y viven aquí en Montemorelos. Los siguientes personas sí son de Houston. Alberto y Amparito, Alejandro y Elena, Samuel y Olga, Adelfo y Elsie, Carlitos y Rosario, Jesse y Magali, Raúl y Emma, Rogelio y Tere, Saúl y Betty, Manny, junto con sus hijos, todos ellos piden que se ore por la unidad familiar. Creo que es una bonita pedido de oración, bonito. Espiritualidad y las finanzas. Gracias por sintonizarnos, querida familia. Orar también por Diego Díaz. ¿Tiene problemas de documentos para poder inscribirse de nuevo a la universidad? Orar también por la familia Mayo, por su hija Loreta. Sin duda. Sigue padeciendo y pues pedir por ella. Tenemos también a Rosita Baltazar, de aquí de la UNI, que está cruzando por un problema muy serio. Nelly Chablet también tiene problemas y oramos por ella. También por la familia Susunaga, que nos comentan que tuvieron un accidente. Esperemos que haya salido en lo mejor librado posible, porque los accidentes son siempre económicos o físicos, pero siempre son un problema. Esperamos y oramos por ellos también. Por la salud del profesor Rodolfo Rivera, que está internado en un hospital de Monterrey. ¿Vamos a orar por él también? Claro que sí. Vamos a orar también. Tenemos saludos a Israel Alarcón, Enrique García, Jacqueline Martínez. Saludos a ustedes, que nos sintonizan. Y Rosa María Nieto, pide por su hija Fernanda Torres y por su esposo Fernando Torres Nieto. Claro que sí, Rosa María. Estaremos orando por tu hijo y por tu esposo. También tenemos saludos de David Cárdenas, desde Villa, de Teetla, Oaxaca. Saludos, David. Saludos al pastor Quillono y su invitado Daniel, desde Oaxaca. Gracias. Por último, aquí tengo orar por nuestro país. Sabemos que acaba de cambiar el gobierno y hay problemas políticos, económicos, y pues muchas personas todavía están tratando de entender o acomodarse. Y eso pues siempre causa ciertas fricciones en cualquier país. Y pues nosotros es un ejemplo. Así que orar por la estabilidad de nuestro país. Y David Cárdenas, que nos pide en oración por su viaje de regreso a casa. Exactamente, sí. Pues vamos a estar orando por ellos en estos momentos. Vamos a orar. ¿Te parece bien si haces una oración? Yo hago otra por estos pedidos de oración. Acompáñenos, queridos amigos. Hay uno más, sí. Bueno, Elena Colocolova pide orar por su padre, ¿verdad? Claro que sí, vamos a estar orando. Y estamos orando mucho por su papá. Pastor, profe. Vamos a orar. Inclinemos el reloj. Querido Dios, gracias te damos por la vida, por la salud, y por todas las cosas que nos has dado a tus hijos en este lugar. Agradecemos, Señor, que nos permitas tener este medio para llegar a otros y principalmente para escuchar sus peticiones, sus súplicas. Sabemos que ellos, en la intimidad de su corazón, en sus sacobas, ellos oran y piden por cada una de las necesidades que tienen. Pero son tan grandes que consideran que, al hacerlas públicas, Señor, pueden llegar también a ti. Queremos ser medios para esas oraciones y pedirles que cada una de las peticiones que se hicieron aquí, los enfermos, los que tuvieron accidente, los que vienen de regreso a casa, los que tienen una necesidad o un proyecto de familia, Señor, seas con ellos. Bendícelos y cuídalos, al igual que cada uno de tus hijos alrededor del mundo. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Bendito Dios y Padre, tú has escuchado las peticiones que aquí hemos puesto al público, pero también aquellas oraciones que quedan en nuestros corazones, aquellas necesidades grandes que tenemos, que por alguna razón no hemos externado, pero que tú sí conoces, los ponemos en tus manos de amor, para que conforme a tu poderosa y buena voluntad puedan ser aclaradas, solucionadas y podamos ver luz en medio de tanto dolor, sufrimiento, injusticia, opresión. Gracias por ese poderoso instrumento que nos has dado, rápido, fácil, eficiente, que es la oración. Gracias, Señor. Ayúdanos a usarlo todos los días de nuestra vida para que con tu palabra podamos tener fuerza para vivir en medio de un gran conflicto. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos estas oraciones y las que tenemos en nuestros corazones para que tú te glorifiques en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, nos ha llegado también de Jorlin, Yosemite, Lupis, Jiménez, Oscar Tirado, Noemí Gómez, Triguillo, Lobos, estaremos orando por ellos. Todos ellos tienen alguna necesidad en particular y vamos a estar orando por ellos. Dani, muchísimas gracias por habernos... No, gracias a usted. Es una bonita experiencia compartir igual. Claro que sí. Gracias por tu amable comentario y presencia en este lugar. Y, queridos amigos, durante estos 10 días a partir de hoy, estaremos orando y ayunando especialmente porque nosotros podamos, de alguna manera, hallar respuesta a las oraciones más importantes de nuestra vida. Recuerden ustedes los enemigos que tenemos que vencer para una oración eficaz y esos enemigos vencidos nos harán precisamente mucho más poderosos en fe y en virtudes que Dios quiere colocar en nuestros hogares. Y busquen en su internet 10 días de oración que están empezando el día de hoy. Hay material muy bonito para poder llevar a cabo esos 10 días. Que Dios bendiga a todos y recuerden, la bendición que enriquece es la bendición que viene de Dios. Por eso te digo, Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Dios alce a ti su rostro y ponga en tirum.